Y dos personas resultaron heridas mientras se encontraban realizando labores de cableado eléctrico en el barrio Ditaires de Itagüí. El accidente se presentó tras la falla en el brazo del carro canasta, en el que dos contratistas de EPM se encontraban realizando trabajos en las redes eléctricas del sector y cayeron. Las dos personas contratistas de EPM fueron trasladadas a la clínica Antioquia, uno de ellos con afectaciones leves y otro con lesiones en extremidades superiores. Cuando llegamos al sitio se verifica que si en realidad era un carro canasta, el cual está haciendo unas labores de arreglo de unas primarias eléctricas y en el momento tienen una falla en el brazo del carro canasta y se caen.